¿Cuál crees que está haciendo puntualmente el rol del feminismo y el impacto del feminismo en los espacios en los que vos, digamos, más te manejas, como el sindicalismo o el ámbito educativo? No, impacta en todos los órdenes, no sólo en el sindicato o en la parte laboral, sino también en la política, en la cultura, porque realmente este movimiento que ya, no podemos decir incipiente, sino que ya está instalado en la sociedad argentina y a nivel mundial, realmente está haciendo la revolución del siglo XXI, lo que en otros momentos quiso ser y no pudo, quizás movimientos estudiantiles, también los movimientos de trabajadores, el movimiento por ahí más político, como pudo haber sido en los 60. Creo que este es el momento de la mujer realmente, como decía Evita, ¿no? La mujer que piensa, la mujer que decide, la mujer que trabaja, ya no la mujer que se deja llevar, por lo que su hombre, su marido, su padre, hijo, hermano, decidan por ella. Se ha hecho realidad una de las banderas de Evita, cosa que en lo personal a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Por un lado, Evita como generación que nos antecedió. Por otro lado, Agustina, las chicas jóvenes, jóvenes, pero muy jóvenes, ya no digo jóvenes de 20 y pico, jóvenes adolescentes que han tomado esta lucha ya como propia. Lo decía una compañera del panel, cuya hija de 14 años ya discute de igual a igual con ella y la hace cambiar de opinión. Eso me parece extraordinario. Quiero haber ya logrado la raíz para abajo que nos viene legado, creo, por esa generación de mujeres que fueron quizás mi madre, mi abuela, de alguna manera, encarnado en Evita y, te voy a decir también, encarnado en nuestro país, por supuesto, por Cristina, que nos ha hecho empoderar de todos nuestros derechos. Así que creo que estamos en el buen camino. ¿Y por qué crees que es importante seguir manteniendo estos espacios de encuentro, de debate, de discusión, de diálogo? Bueno, sí, porque eso nos enriquece a todos y a todas y a todes, ¿no? Tenemos que aprender este nuevo idioma. El intercambio generacional, cultural, que se produce con estos encuentros es lo que a uno le hace. Por un lado, modificar ciertas estructuras de generación que todavía estamos teniendo que modificar. Y por otro lado, reafirma lo que uno cree que es de uno solamente, el cambio, y vemos que no. Estamos con lo más maravilloso que puede ocurrir, que es un cambio colectivo, o colectivo, si bien digo, no, de mujeres y también de hombres, porque el hombre también tiene que estar acompañando estos cambios. Si no el cambio de un solo género es como el cambio de una sola clase social. No existe, va a chocar. Entonces, lo bueno es eso, empoderarnos todos y tener una vida, bueno, en este caso, un cambio igualitario entre hombres y mujeres para todos los órdenes. Para eso sirven estos encuentros y de paso te digo, te felicito, primero, gracias por haberme convocado. No, por favor, al contrario. Y segundo, por la cantidad de jóvenes que veo. Eso la verdad que también satisface mucho a nosotros que ya de alguna manera sembramos lo que tenemos para sembrar y ya estamos casi, casi cosechando la cosecha, diríamos, porque hay que retirarse en algún momento y dejar el campo fértil para ustedes, la nueva generación.